Cintia Ríos, La Ronquita. Tengo 32 años y vivo aquí, en Las Vegas, Nevada. Yo soy mamá de una niña de 13 años. Antes de que ella naciera, yo cantaba. Tuve que dejar la música y dedicarme tiempo completo a cuidarla. Me puse a trabajar como bartender y me gusta, porque el ambiente es latino y practico con todo el mundo y me la paso muy padre. Pero mi niña ya es grande y viendo tengo talento, mucho talento, decidí participar. Los años que tenía sin cantar se notaron y me tocó entrar a la lavabadora. ¡Sí pasa! Y el que me hayan dado otra oportunidad fue lo máximo. Así que en cuartos de final van a ver a otra Cintia. Cuénteme qué haces después que extrares tu cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todo su recorrer Cosí decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Sé que volverás el día En que ella te haga triste Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que seguir por mí Si te vas, si te vas Y me encuentres por esa bruja Pero solo puedo no vuelvas Nunca más no vuelvas No estaré aquí Yo no estaré aquí Yo no estaré aquí Perdón Está bien Estoy jugando Oh my God Estaba muy preocupado ¿Se murió un gato por aquí o algo?